Hola, estoy de guardia en el hospital. Son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de COVID. Más las urgencias, más la necesidad de atender toda la población de San José, que es el único medio que tiene atención público donde la mayoría de la población no tiene cobertura social y acude al hospital. Yo acabo de renunciar a la guardia. Se lo acabo de comunicar al director. Esto se está convirtiendo en un lío que va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor. Ya empezó el gobierno a restringir nuevamente, pero ese no es el tema. La gente se sigue juntando, no tienen conciencia de lo que está pasando y la gente de salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio. Han muerto cantidad de médicos, enfermeras, mucamas y personal relacionado con la salud por dar todo para que ahora dejen de cuidarse en el peor momento. Más la irresponsabilidad de las autoridades nacionales que no saben qué hacer con la pandemia, así no se puede trabajar. Quizás como yo haya muchos, quizás otros tantos no quieran decirlo, yo no me voy a quedar callado y hacerme cómplice de este desastre. Pero lo que vamos a hacer es hacer el punto legal. Gracias.